Hola BeLeaders, bienvenidos a un nuevo video. Te sona conocido la existencia de expedientes enormes que tienes que revisar. Montones de correos electrónicos que te llegan diario. Juntas innecesarias que duran horas que podrán haber sido resueltas mediante un correo electrónico. Las empresas gastan un montón de recursos materiales y humanos sin importarle a los colaboradores. Cuando tienen procesos y procedimientos tan largos que parecen burocracia mexicana. Por esta razón, hoy te queremos contar sobre una solución que podría llevar a tu organización a deshacerse de todo ese desperdicio de tiempo y dinero. La mejora continua. Comenzamos. Existen muchos requisitos para hacer a una empresa exitosa. Como sumar talentos al capital humano, gestionarlos efectivamente, la alta dirección y liderazgo. O contar con infraestructura moderna que eficiente la mayoría de los procesos. Sin embargo, esto resulta insuficiente sin el deseo de seguir creciendo. O la búsqueda de innovación y excelencia. Para obtener siempre los mejores resultados. Es decir, la mejora continua. Pero, ¿de qué se trata la mejora continua? La mejora continua puede interpretarse como un proceso, una metodología, una forma de trabajar. Incluso como una guía para hacer más eficientes las cosas en el trabajo. Pero para que quede más claro, la mejora continua puede decirse que, en sentido amplio, es La acción de mejorar las cosas que realices hoy y mañana mejorar lo que se hizo ayer, sin parar, incluso después de haber alcanzado la excelencia. Mejora continua es un enfoque para el perfeccionamiento de los procesos, productos y servicios. Así como la eficiencia de las organizaciones. Aunque puede ser aplicada a cualquier giro de negocio, surgió como una solución a la necesidad de muchas empresas manufactureras. Deficientar al máximo el uso de recursos y aumentar su rentabilidad. Este conjunto de procesos se basa principalmente en diseñar e implementar estrategias que cambien la actitud de la organización, aumenten el compromiso, revisen continuamente las operaciones y demás factores que permiten una verdadera optimización y reducción de los costos. Para lograrlo, además se requiere de mucha planeación, dedicación y esfuerzo de todos los involucrados. ¿Y cómo se aplica la mejora continua? En la actualidad, aunque existen muchos métodos de mejora continua, esto suele seguir estructuras similares. En el que primero se establecen las características mínimas de los productos o servicios. Se define qué se espera de los colaboradores. Se crean planes de acción para que todos conozcan y apliquen de manera unificada. Y por último, se diseñan sistemas de medición para contar con los indicadores de si las cosas se están aplicando y alcanzando los resultados esperados. Existen diversas formas de aplicar la mejora continua. A continuación, te daremos un breve resumen de 10 de las más comunes de ellas. El primero sería el ciclo PDCA. Está considerado el modelo base de la mejora continua. Es el más conocido de todos. Igual da una estrecha relación con algunas normas de la familia ISO. Como por ejemplo la ISO 9001 sobre gestión de la calidad. Traducidos al español, sus siglas corresponden a los verbos planificar, hacer, verificar y actuar. Que son los cuatro momentos básicos de cualquier proceso de mejora. Al estar planeado como un ciclo, implica una verificación continua de los resultados. Y una vuelta al inicio permanente. Segundo método. Análisis de valor. Pon el acento en el aumento del valor añadido. No del valor comercial. De un producto. Ni en la búsqueda de opciones para la reducción de costos. El modelo indaga en cómo realizar las mismas acciones a precios menores. Tercera metodología. Los cinco por qués. Este método planea una revisión de las posibles causas que han provocado un fallo. A través de una serie de preguntas. Que no necesariamente son cinco. El objetivo es trazar una línea en sentido inverso al proceso. Hasta detectar el origen del problema y sacar las conclusiones oportunas y definir las soluciones. Cuarta metodología. Estratificación. Se trata de una herramienta. Que planea la división de la información en niveles. En el momento en el que un problema es detectado. Se procede a la selección de los datos bajo criterios como el material. Los tipos de defectos. Los grupos de trabajo. Entre otros. De este modo. Es posible aislar las causas que han provocado fallos. Y tratarlas por separado de cara a eventuales mejoras. Además este sistema permite priorizar la intervención en aquellas áreas del proceso que más lo requieran. Quinta metodología. Lean Manufacturing. El modelo Lean propone el énfasis en las necesidades del cliente o consumidor. El proceso de mejora parte de lo que el destinatario desea. Y en función de ello se despliegan recursos para la reducción de costos. Las respuestas inmediatas y la optimización de los ciclos de trabajo. El objetivo es eliminar la mayor cantidad de obstáculos. Sexta metodología. DFSS. El Design for Six Sigma. Es una metodología especializada en el lanzamiento de nuevos productos o servicios. Para que dichos productos gocen de la calidad requerida. El DFSS plantea seis etapas que las marcas deben tener en cuenta en el momento de introducir un nuevo elemento en los mercados. Definición, medición, análisis, optimización y por último verificación de los resultados. Metodología número 7. Diagrama de afinidad. Los problemas son en esencia complejos. Son el resultado de decisiones y causas que en algunos casos resultan difíciles de precisar a primera vista. Un diagrama de afinidad busca dar claridad a situaciones de este tipo a través de la agrupación de ideas o asuntos que guardan relación entre sí. La idea es confirmar datos o incluso establecer vínculos que en un principio no se habían contemplado de cara a la toma de decisiones. Es un modelo muy útil para organizaciones grandes o grupos de trabajo numerosos. Metodología número 8. Six Sigma. Six Sigma por definición se centra en la fase de producción de un producto. El método Six Sigma se enfoca en corregir los errores antes de que se presenten. Y se aboca especialmente a los procesos repetitivos de las empresas con la meta de tres errores por cada millón de procesos. Se basa en un modelo de gestión de calidad conocido por sus siglas. D-M-A-I-C. Definir, medir, analizar, mejorar y controlar. Novena metodología. KAISEN. Esta metodología tiene su origen en el Japón de la Segunda Guerra Mundial. Y de hecho la palabra es de origen nipón. Y significa cambio para mejorar. Se basa en la optimización rápida y a bajo costo en donde los empleados participan de forma activa. Los pasos para implementar el método KAISEN son planificación, actuación, verificación y evaluación. Metodología número 10. OEE. Podemos decir que el OEE es un indicador global. Este indicador agrega o recoge información de otros ratios como son la disponibilidad de los equipos, la calidad del producto y el rendimiento o eficiencia de las instalaciones. Hoy en día el OEE es una herramienta fundamental en la aplicación de la mejora continua. Sus siglas vienen del inglés. Overall Equipment Effectiveness. Significa eficacia global de los equipos. Como lo puedes notar, hoy la mayoría de las empresas están optando por fomentar la cultura del cambio. Para aumentar su relevancia dentro de la industria y hacerlas mejores en un mercado cada vez más saturado y competitivo. En B-Leader ayudamos a empresas a mejorar la gestión de su capital humano. Haciendo sus procesos más eficientes. Facilitando la dirección y la toma de decisiones. Atrévete a conocer los planes y modelos que tenemos para la implementación de estas metodologías. Y comienza hoy mismo a incrementar la excelencia en tu empresa. Y bueno B-Leaders, hasta aquí este pequeño video. Si te fue de utilidad, deja tu like. No te olvides de suscribirte, compartir este video. Y activar la campanita de notificaciones para que estés acompañándonos cuando subimos nuevo material. También, déjame tus dudas y comentarios que me servirán para mejorar la calidad del contenido. No te olvides de seguirnos en nuestras diferentes redes sociales que están en la descripción de este video. Me despido. Soy Ángel Berber de B-Leader. Hasta pronto. Chao. 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 Gracias por ver el video.